Quiero mostrarte cómo puedes sacar dinero de Paypal a tu cuenta bancaria en Colombia paso a paso. Bueno, cabe resaltar que esta opción por ahora solo funciona desde el computador o puedes ingresar con tu celular desde Google Chrome, pero vas a poner el modo PC o computador. Una vez ingresas entonces a tu cuenta de Paypal, vas a agregar tu cuenta bancaria. Para esto vas a buscar en el menú donde dice cartera. Vas a buscar y presionar la opción llamada asociar una cuenta bancaria. Vas a poner el nombre del banco. En este campo debes escribir el código SWIFT del banco. Acá te recomiendo que llames al banco o que busques en la página oficial del banco si es que no conoces qué es esto del código SWIFT. En este ejemplo entonces voy a poner el código de este banco que como puedes ver lo encontré en su página oficial. Como te digo, te recomiendo nuevamente que si no sabes qué es esto, llames a tu banco que ellos te van a informar cuál es el número de código SWIFT que debes poner. Luego debes seleccionar entonces el tipo de cuenta. Después debes escribir los números de la cuenta y seleccionar el tipo de documento de los cuales están permitidos ahí en Paypal. Y luego escribe tu número de documento. Luego vas a poner entonces tu número de celular porque te van a llamar a validar esta transacción. Así que debes estar pendiente de tu celular. Después selecciona entonces la dirección de tu domicilio o puedes crear una dirección presionando aquí y llenas todos los datos. Bueno, acá donde dice nombre del titular de la cuenta bancaria asegúrate que esté muy bien escrito tu nombre. Y si no, pues entonces dale clic acá y luego dale donde dice actualizar nombre. Finalmente entonces le vas a dar clic donde dice asociar cuenta bancaria. Ya con esto entonces tenemos la cuenta bancaria asociada en Paypal. Ahora entonces vas a volver al menú de inicio de tu cuenta de Paypal y vas a buscar la opción que dice transferir fondos. En este caso yo la encontré acá, pero si no la encuentras puedes buscar en el menú donde llega transferir fondos. Vas a ver las opciones que tienes disponibles. Esta opción es directa a tu cuenta bancaria y demora entre unos 3 a 5 días hábiles. O dependiendo si ya ha cambiado los días hábiles que te aparezcan acá. Y la comisión pues vas a ver que incluso es muy baja, pero acá también te va a aparecer la comisión que esté disponible en ese momento. Listo. Incluso te pueden hacer una llamada a ese número que ya asociaste de tu cuenta bancaria pues para validar unos datos y hacerte unas preguntas. Listo. Esta opción no me gusta tanto, pero sin embargo te voy a mostrar cómo se hace. La otra opción que es la que yo más te recomiendo y la que a mí más me gusta porque es casi que inmediata. Esa está donde dice Neki. Esa que dice Neki es como una aplicación que uno descarga en su celular que incluso acá arriba y en la descripción del video y en el primer comentario te voy a dejar el link para que veas un tutorial paso a paso de cómo es que se hace. Como te digo, esta es la opción que a mí más me gusta y la que más te recomiendo. Listo. Y esta otra opción que es la más aburridora, la más difícil de hacer y la que no te recomiendo es esta por da vivienda directamente. Ya acá da vivienda pone un montón de requisitos, hay que ir al banco y todo. Bueno, es muy engorroso y muy aburridor hacerlo así, entonces esta no te la recomiendo. Listo. Bueno, entonces vamos a continuar con la transferencia bancaria. Vas a seleccionar entonces esta opción donde dice Transferir a cuenta bancaria. Selecciona entonces la cuenta que acabaste de asociar o si ya tenías entonces una cuenta bancaria, entonces selecciona la que tú quieras. Entonces, luego selecciona en siguiente y vas a ver una información donde te van a llamar, te van a pedir unos datos que acá te muestro pues que te piden. Si quieres pausar el video y lo lees o si estás haciendo pues el paso a paso directamente tu cuenta de Paypal, léelo todo. Porque pues acá te muestro la información que hay en este momento, pero puede que más adelante cambie. Listo. Después entonces de leer todo eso, debes presionar entonces donde dice Continuar. Si a ti no te gusta entonces hacerlo así como estás viendo que mucho papeleo, que te llaman, que te confirman, que un montón de cosas. Como te digo, te recomiendo entonces mejor la opción por Neki, que es más rápido incluso, pues es en cuestión de minutos. Y te repito que ese tutorial te lo voy a dejar en la descripción del video y en el primer comentario. Listo. Bueno, si estás entonces de acuerdo con eso, y acá debes escribir cuántos dólares quieres enviar a tu cuenta bancaria. Luego dale en Continuar. Después te sale un resumen, te van a decir cuánto vale el dólar actualmente a pesos colombianos. Te van a decir cuánto de esos dólares te va a llegar, cierto, con la conversión, menos la comisión que esté actualmente. Y listo, dale entonces confirmar y luego espera que te llamen, que confirmen los datos. Y pues mira que por acá dice que un día hábil, pero pues podría ser más o menos, pero espera que te llamen y pues envíale todo lo que te pidan. ¿Qué te van a pedir? No sé qué te van a pedir porque como te digo, a hoy son unas cosas, pero puede que en el momento que estés viendo este video sean otras cosas. Listo. Ya después de todo eso, ya te va a llegar el dinero entre 3 a 5 días hábiles. Cuando son días hábiles quiere decir que no cuenta ni sábado ni domingo. Listo. O sea, solamente de lunes a viernes. Entonces te pongo un ejemplo. Si estás haciendo este proceso un viernes, entonces ese viernes contará como un día hábil. Ya tienes que esperar hasta el lunes y hasta el siguiente martes o si el lunes es festivo o si el martes es festivo, mejor dicho. No cuentan ni sábado ni domingo ni festivo. Ya con este tutorial, entonces tienes cómo sacar dinero de tu cuenta de PayPal a tu cuenta bancaria en Colombia. Si tienes alguna duda, déjala ahí en los comentarios. ¡Gracias! Gracias por ver el video.